Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en Plaza de Armas y le vamos a preguntar a la gente ¿Cómo te dicen la segunda parte? ¿Cómo te dicen? Chilorreo ¿Cómo? Chilorreo ¿Chilorreo por qué? Se quedó barato ¿Cómo te dicen? Pelado Pelado, ¿por qué? De cabrón chico no tenía pelo Mi papá me puso y dije que como pelado Pelado ¿Cómo te dicen? Colombia Te dicen Colombia ¿Por qué? Por la nacionalidad Nacionalidad ¿Cómo te dicen? Cubatón Cubatón por qué? Bueno, un tiempo atrás tuve un leve sobrepeso y quería cubatón Así me decían eso ya Ahora estoy más delgado pero me siguen diciendo así con costumbre ¿Cómo te dicen? Mira, la verdad que mi apellido es Valiente y siempre desde chico he sido el valiente para todo el mundo soy el valiente ¿En serio? En serio ¿Cómo te llamas? Enzo Valiente Enzo Valiente ¿Cómo te dicen? A mí me dicen patán patas cortas pinocho a gusto ¿Por qué pinocho? Por las puras cagadas ¿Qué más? Este, patas cortas porque yo creo que las patas cortas las piernas patán por los desordenados por lo que me dicen para reírme ¿Cómo te dicen? Jesús ¿Te dicen Jesús? Sí ¿Por qué dicen Jesús? Porque mi nombre es Manuel Jesús ¿Ya? ¿Ya? ¿Y le dicen Jesús? Es mi persona ¿Cómo le dicen? No tengo a favor ¿No tiene ningún rapo? No ¿Cómo te dicen? Camillo ¿Por qué te dicen Camillo? Por la C yo creo Por la C ¿Cómo te dicen? Rafa ¿Cómo? Rafa ¿Por qué? Es el diminutivo mi nombre es Rafael ¿Cómo te dicen? Mono ¿Te dicen mono? ¿Por qué? No sé ¿Cómo te dicen? Anto ¿Te dicen Anto? ¿Por qué? Porque mi nombre es Anto y me voy a decir que era sin mis amigos ¿Cómo te dicen aquí? Bueno, primero que todo mi nombre es Mario a mí me dicen Mago ¿Mago? ¿Por qué? Mi amigo porque hago magia de la media del liceo de hecho ahora nos vamos a juntar con los cabros del liceo salía hace hartos años y de ahí que como Mago en la población me dicen Mago en todos lados ¿Por qué te dicen Flaco? De Caladita por sus padres ¿Cuál es tu apodo? Tito ¿Por qué? No tengo idea porque tengo un sobrino que de pequeño me decís me quiero así a Tito ¿Cómo te dicen? Jessy Jessy Pequeña Ay, no sé ¿Qué? ¿Cómo te dicen? A mí me dicen Gigi ¿Por qué? Mis hijas mis nietos todos me dicen en vez de decir mi abuelita o mamá me dicen Gigi ¿Cómo te dicen a ti? Cumpita ¿Cumpita? ¿Por qué? Porque llegué a un lugar y no sabía el nombre de nadie entonces a todos les decía por Cumpita termine diciendo yo el Cumpita es el que me conoce la mayoría de la gente Cumpita ¿Cómo te dicen a ti? Sea malo Sea malo? Sí ¿Por qué? Bueno es una larga historia pero lo bajamos hasta ahí por el momento en otra ocasión te doy el le traigo ¡Suscríbete!